Música Hoy dimos inicio a la edición número 23 del Salón Náutico Argentino realmente un orgullo para nuestra ciudad que es la capital nacional de la náutica realmente se había puesto en pausa por la pandemia y hoy pudimos retomar la verdad que quiero agradecer a CACEL por la organización invitar a todos a que vengan este fin de semana y el fin de semana siguiente a participar y ver el trabajo de miles de argentinos y argentinas y la verdad que lo que van a ver es un lujo así que vengan a disfrutar de esta muestra que nos llena de orgullo a todos los sanfernandinos quiero agradecer al Ministro de Economía, Sergio Massa y a Malena que nos acompañaron es muy importante para toda la industria sentir el acompañamiento de Sergio que siempre está la verdad un Salón Náutico increíble, uno de los mejores de América pero además un orgullo para los vecinos de San Fernando trabajo del municipio, de Juan, de todo el equipo de San Fernando con la gente de CACEL, el Parque Náutico de alguna manera es la demostración de que cuando trabajamos juntos en este sector público y sector privado los resultados son increíbles y sobre todo el orgullo de ver el trabajo de empresas argentinas que en diseño, que en producción y sobre todas las cosas que en capacidad tienen todo para competir en el mundo así que ojalá podamos vender mucho trabajo de San Fernando al mundo nos parece súper importante por la relevancia que tiene la industria a nivel latinoamericano, obviamente en la Argentina 7.000 puestos de trabajo un poco una industria que genera mucha mano de obra y aparte mucho valor agregado y por lo tanto es muy importante para nosotros que la gente cada uno tiene una industria que genera muy importante ‫ y entonces megaipulado